hola buenos días como amanecieron el día de hoy nosotros por aquí miren pues estamos aquí estamos cociendo un pollito estamos cociendo un pollito porque el día de hoy le quiero hacer un caldito a vino para que se coma un platito de caldo con verduras no va a ser mucha verdura mucha variedad de verdura porque no no tengo el alcance mucho pero solamente le voy a poner unas cuantitas y aquí está ya está hirviendo yo creo que ya mero sale la boca que sea otra vida para que se cuesta bien cocidito y ya le voy a poner la verdura que es le voy a poner solamente brócoli papa y col y que más creo que nada más es porque lo que tengo ahorita el alcance este y le voy a poner siempre que se lo voy a echar porque esto ya le falta poquito para que se se cueza y se lo voy a poner de una vez para que se cuece y junto para quedar el sabor el huevo se lo puedo vaciar ya está lavado y todo y ya lo lave bueno pues ya no me voy a dejar que se hierva este que se hierva bien para que se acabe de coser y que se acabe de coser junto con la verdura este para para avisarlo ahorita lo voy a hacer en caldito porque quiero que bien se tomen se coma un un platito de caldo de este para que se alivian y este así que estamos haciendo estudiador y lo voy a hacer en caldito y ya al ratito les muestro cómo nos quedaría el caldo saluditos amigas bueno me lo voy a poner la manteca me gusta la manteca que se canta y blanca que bonito se mira no se mire blanquita ni si no me encanta hasta se atroja de guisar con esta manteca le voy a poner muy poquita manteca muy poquita mire solamente hace como un barra de la casera lo se ve mucho pero es poquita a lo mejor la cámara se ve mas pero no es muy poquita a poquita solamente no hace una embarradita para ponerle el chimito rojo porque no le voy a poner mucho mas para y asi para no comer tanta grasa a ver también lo voy a quitar de este cachita y ahorita el pollo ya esta yo ahorita voy a lo voy a guisar en esta cazuela grande porque como es caldito ya ves en la otra cazuela queda muy 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 llena entonces si la voy a cocinar aqui para que para que quede bien asi con espacio y bueno ya no estoy caliente para ponerle el 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 chilito mira que lumbradota tiene harta lumbradota oh alla aqui le ponemos estos tabiques van a decir porque tenemos estos tabiques ahi el comal esta tapado les voy a decirle porque hacemos esto este tabique este tabique se lo ponemos aquí el jugon este se lo ponemos a este al comal porque cuando los dejamos destapados si los dejamos destapados esos gatos que creen que se meten a dormir allí y este entonces por eso los tapamos porque pues nosotros ocupamos la ceniza para los tamales y no es este bonito que los gatos esten durmiendo la ceniza me entienden asi que mejor los tapamos y asi ya los gatos ya no se meten a dormir allí y ya este la ceniza otra pues la tiramos a nos sirven los gatos esos gatos yo no se porque este nos llegan gatos aqui no son de nosotros nos llegan por allá pero bueno nos da lastima correrlos y este ya nos llegaron tres y ya nos llegó otra gato también y le digo a vino bueno para que éramos tanto gato pero bueno pues también vemos que que vamos a hacer no se van y aquí están entonces no mas tratamos de tapar las cosas ahí de poner el tabique acá y el otro comal para que no se metan a dormir allí y el comal también lo tapamos porque no es capaz que se van a subir arriba tapamos todo tapamos aqui y tapamos este y por eso es que van a ver esos tabiques ahí porque estos gatos son tan latosos a ver a ver a ver a ver a ver poca pa que Don Bale se eche un poquito de este pa que se aliviale sí verdad Lizb verdad usted qué dices es bueno si si es bueno la tista de caos te cae bien gotas ahí dale como triste pues Yo escucho chistoso Que hierva Que hierva Para Echarle el cuento ¿Quién quiere gatos? Que venga por uno aquí ¿Gatos? Sí, porque me están llegando muchos gatos ¿Para qué quieren tanto gato? Y los domino en burgos Sí, tiene que tener todo bien tapado Porque nomás dejas tantito Yo creo que pueden los tirar Bueno, vamos a cortar El ¿Qué estrellita? El epazote Ay, qué pollo Vamos a cortar el epazote Bueno, si ahorita lo voy a cortar Sí, de ese Espérame A ver, ¿cuál vas a cortar? Sí, corta esa rama que va más grande No, 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 esa Aquela que está acá Esa mero Ándale Con Con la pinzita A ver, dámela Córtale la que está ahí Ah, esa mero Así Ay, qué rico Miren Wow Yo creo que ya, ¿verdad? Si no vas a ver mucho El epazote Le echamos otra ramita Córtale a esta Esta Ándale Mira, la tira Tú sí sabes No, esa no es para uñas, niña Es para esto, mira Para las plantitas Ay, se me tocan los tamales Mira, cuál Qué bonito Eso es Nos vamos a hacer uno muy pronto Mira Wow, qué chulada Ah, un ostita Bueno, aquí llevamos el epazote Para ponérselo al caldito Amigas Porque ya me herva a estar Todavía Bueno, los dejo tantito, amigas Porque voy a lavar el epazote Para ahorita que te esté hirviendo el caldito Echárselo Así que los dejo tantito Miren Aquí está mi plato Aquí está el de Barbie El plato de vino Así que hay más caldito Vino que hay Y miren Yo no he echado verdura ¿Quieres más? A ti te eché también Pero me eché más yo creo Ahí está bien Ok, si quieren más Aquí hay Ahí están las chicas Los niños Están en la escuela Y ahorita vamos a disfrutar Nuestro rico pollito Se ve harto Porque le eché cebolla Y le eché chilito A mí me gusta eso Buenos días familia ¿Cómo están? ¿Cómo amaneciendo el día de hoy? Pues nosotros nuevamente Acá vienen con mi cuñada Buenos días Que nos vino nuevamente a visitar Bendito Dios y gracias a Dios Bueno, y ahorita A mi cuñada se le antojó Un chilito de ciruela Y ahorita Vamos a cortarlos aquí A ver si están buenos ya Y pues a eso estamos aquí afuera Ahorita vamos a cortar Unas ciruelitas Sería el primer chilito Perro El primer chilito de ciruela Del año Se puede decir De esta temporada Y pues ahorita Los vamos a cortar A ver qué tal están ¿Cómo las meles? Traemos un gancho Papi, ¿te puedes traer un gancho? A ver A ver A ver En el nombre de Dios Manguitos también Ya bien buenos para la salsa El que cortó el tabal A mí también así me gustan tiernitas Para el chilito ¿Qué chilito le pones tú? Yo le pongo de cipulla Del puya, ¿verdad? Ese chile da mucho sabor a las comidas Hasta los caldos Ajá ¿Verdad que sí? ¿Sí? Sí Siento como que está más rico No sé Le da sabor Ajá Así tan buenas, papi Tiernitas Las más grandes Estas también Ajá Esto es para Y vamos a Bueno, y ahorita acabando de aquí ¿Nos vamos a hacer las gorditas, Alma? Pues no sé ¿Cómo quieres? No, no es que Dejamos ni esta masa Oh, no es así de masa Sí, de masa Pero martajadita Martajadita Y con masa remolida No se puede Sí, también se hace Ajá También se hace Sí ¿Tú, Ariadna No las puedes alcanzar Las ramas Esta, papira Esta, mi amor No Esta rama Esta A ver Ahora A ver, agárrala Ahora Corta esta, papira Esta Corta la ramita No te vas a caer Corta la ramita Corta la ramita Ándale Sí Sí Jajaja Así Ajá Y Pero de qué hacemos en la tole, Alma De masa Yo creo De masa Sí Tengo piloncillo Tengo canela Sí Ajá Más original Más natural Y más este Y está muy bueno Sí, está bueno Ajá Y bueno Ahorita les vamos a ir mostrando Cada cosita que hagamos Aquí Y ya dejaron la estanera Ahí Ahí a su Y no papi Acompañanme acá Para que llegue A agarrar el sartén Joder Hay muchas Sí Con mucho cuidado No se ven acá Un huevo A ver Te gustan los huevitos así Bueno Y aquí mi Balbi Él ya almorzó Él ya almorzó Bien temprano Porque ya se va a trabajar ¿Verdad? Bien comido Bienvenido A trabajar A trabajar chencho ¿Qué es chencho? Chencho es nombre de Crescencia ¿No? Ah, no sé Yo nomás oigo Eso y dicho Que a trabajar chencho No, yo ya sí he dicho A trabajar negro Ah, ok Y bueno Ahí ya almorzaron Porque se va a trabajar Estrellita lo acompaña ¿Verdad, mami? Sí, lo también puede trabajar Ajá Arrastro llegando a trabajar Me hace la razón Sí Dice que nomás va a acabar aquí Por ponerse guapo Porque ya está bien Estigreñudo Bien barbón Y bueno Y este Es que Y pues sí La enfermedad no me da Ánimo y de edad Porque ya estás bien Que tú digas 100% Pero ya está bueno Lo bueno que estás trabajando La sombra Allí No te jode el sol Pues ya O sea, yo te miro mucho mejor Pues sí Pero ya espero que Que ya Ya te lo pasé, mami Si me da dolor Ay, vale Provee chupar ¿Cuál caja? La de Martín No ¿Cómo la iba a tirar yo? ¿Ya, papi? Sí ¿No? ¿Se cortaron harto? Bien Se completa bien el chilito Sí Ese va a ser chilito de morcajeti ¿Verdad? No guisado No Sí, machito Bueno Que les vaya bien Tita, ¿no? ¿Qué te ibas a llevar, Tans? ¿Qué trabajo van a hacer el día de hoy? Pintar ¿Te gusta pintar? Sí Sí Lo bueno Que no estén en el sol Que les vaya bien Ahorita lo mejor Que vamos a tener un pedazo Es chiringano Porque cae bien rápido Sí Te queda bien el molote ¿Será porque pasas con molote? Gracias Casi no me gusta ¿Por qué? Se ve la cabeza Ay, pero cuesta calor Están mejor los molotes Saludos a toda la gente que nos mira Muchas gracias Muchas gracias por su apoyo Pero no se sabe Ojalá y no Bueno, miren Ahí está mi cuñada tostando los chilitos Porque ahí los testa para molerse Y sale más rico Con el chilito tostadito ahí Y acá tenemos las chiringuelitas cociéndose Miren Ahí están Bien tiernitas Bien ricos que van a salir Ahí está el chilito, miren El de molcajeta El chilito de ciruguela ¿Quién sabe? Qué rico Hola, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amaneciendo el día de hoy? Pues como ven Aquí estamos Bueno, aquí Como pueden ver Aquí tengo a mi madre Que ustedes me preguntaban Que nos sacaba a mi familia Bueno, pues el día de hoy Les presento a mi madre Para la gente que no la conoce Porque algunas ya la conocieron En algún video Y pues Estoy contenta Porque mi madre nos vino a visitar Y el día de hoy Nos vamos a Bejucos Nos vamos a Bejucos A... Pues a comer los tacos de Chibuma Mucho Sí Hola gente Buenos días Estos en viernes Y bueno Aquí estamos con mi madre Con mi cuñada Y bueno Estamos contentos todos Las chicas Felices Porque ellas quieren mucho a mi mamá Y pues Aquí estamos contentos Todos que ella está con nosotros Vino a visitar Y pues ahorita Vamos a ir a Bejucos Nos vamos a llevar a mi cuñada A mi mamá Para Para comer algo allá A ver que quieren ellas comer Y pues Para plasear un ratito A ver que traemos de allá Bueno amigas Las dejo Y nos vamos para Bejucos Bueno y aquí mi Balbi El nuevo cambio de Balbi Miren Que diferencia ¿Verdad? Bueno Aunque todavía no sé si viene el cambio Todavía le falta el copete Que se corte el pelo Yo creo que hoy se lo va a cortar Hoy domingo Que están las peluquerías ahí abiertas Y vas a aprovechar Vino a ver Para cortarte el pelo Y ahora mismo se me olvidan Yo te voy a acordar No te preocupes Nosotros están bien Ustedes todos los crecen mucho Están bien ahorita Bueno No, también van a acordar Bueno y aprovechando amigas que vamos aquí En carretera Aquí en el carro Te quiero mandar un saludo A Ana Arenas Que es de la señora C. Arroyo Grande Pero radica en Tailo, Texas Muchos saludos amiga Y gracias por tu apoyo Espero Espero Te siguen gustando nuestros videos Y nos sigues apoyando Muchas gracias Saludos para ti Para tu familia Y Para Coquito Hernández Norma Chávez Muchos saludos Amigas Coquito Quería saber Si me había sacado Sonrisa Claro que sí Amiga Déjame decirte Que cada vez Que me comentas De verdad Me hace reír Porque eres así Mi chistos Tus comentarios Muy agradables Y muchas saludos Para ti Dios te bendiga Espero que ya estés bien Que ya te hagas compuesto De todo De lo que estabas enfermita Y que esto es el 100 Muchos saludos Para ti Para Norma Y que sí Tú me las bendiga Y que estén bien Igual Saludos para todos Mis suscriptores Para los que van llegando A nuestro canal Bienvenidos Y muchísimas gracias Por su apoyo Que sí Tú me las bendiga Y pues Nos vemos Y espero que les hayan gustado Nuestros videos Que los hacemos Con mucha cariño Para ustedes Pero mira Llevan mucha Es una fila A la mujer tan protestante Llevan mucho globo blanco Son sacerdotes Los sacerdotes Sí pues Pero ¿qué sabes de qué será? ¿O a qué se deberá? ¿O será un difuntito? No creo No No, ¿verdad? Porque llegan como la virgen Adelante Mira Y se van para acá Sí, para allá Si quieres ¿A qué se deberá? Tanto ¿Ayer a dónde? No, pero iba a llevar El sacerdote O al seminario Sí, sí ¿Por qué? Como que tumbaron Una casa de la mina Y la van a remontar Todas las casas De la doble Están trompando ¿Y él? Son las más frescas ¿Quién, tita? Sí, tita ¿A qué se deberá eso? Sí, sí ¿A qué se deberá? Que todos pudimos subir Esta pesca Dame una cuenta ¡Otra! Dame una vez ¡A qué se deberá! ¡Un aplauso a Jesús! Amártelas, mi niño ¿Te vas a caer, niño? Sí, amártelas Porque te caes Te caes No, nada Bueno, aquí ya está Un cen de jucos Y estábamos rumbo a la plaza Rumbo a la plaza A ver, aquí están Los taquitos de bal Y los taquitos de aría Aría se pidió Dos taquitos ¿Con dos taquitos No te vas a llenar, pa? Amá Primero tengo que saber si me lleno Si no, no me lleno Y los acabo todos Ah, ok Primero hay que pedir menos Antes de hacer más Ah Sí, pero paro Porque los acabo todos Entonces ya te los acabas Ya Y este es de balde Pues aquí además falta mi mamá Alma y yo Estos taquitos Aquí está Aquí el mío Aquí le voy a poner salsita La mía aquí Y le voy a exprimir limoncito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok, ya. Bueno, voy a mandar las cosas al convenio porque están bien pesadas allá. ¿Qué? No sé qué hace tres días. ¿Quién? Estrellita. Y la Liz, me voy a comprar un sombrero este. Me voy a llevar estos escamotitos. Porque nosotros nos gustan los escamotos. ¿No? No, ya la pagué. Ay, mi ternura, mi amor, mi niña. Ay, mi mamá. Qué chiquita. Ay, mamá. Sí, pero sí, no me queda lo que ahoraượng. Ya lo que cuesta, lawajuta es la cocina. ¿Y la guaya de aquí? Tampoco, tu esposa. Lo que.... Yo no puedo город. ¿Qué tal? Vamos a decir. ¡Nos mágicos y le dicen fil frecuen para mí, diámetro! No es que para mí es un Paraguá. No quiere la guacha Ahí está Sí, ese Sí, ahí está Detrás y de frente Miren, aquí nos encontramos Ahí también está Sí, va por la lona Hoy agarramos color aquí Aquí nos encontramos con Tania Con la chiqui baby Y bueno, ahorita es más por allá de la muerte Bueno, nosotros vamos a ir con Bueno, a lo mejor nos encontramos Por ahí Hasta luego que le vaya bien Yo creo que me voy a llevar esta piña Me gustó esta Es que esta, si dirá Esta bonita Pero todavía están verdes La que miro más Este Un poquito más bueno Es esta Entonces me voy a llevar esta Bueno, miren Me compré un frijito aquí Este frijito ya está oreado Creo Un quesito Te llevo aquí Y compré un frijito Gracias 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 Gracias